Imagínense una organización sin ánimo de lucro que durante dos años consecutivos genera pérdida, lo cual es muy constante en este tipo de empresas, pero luego hace una revisión, un cambio de estrategia y durante los últimos tres años ha generado excedentes por cifra cercana a los 500 mil dólares. Pues sí, esa organización es real, existe, se llama Jardín Botánico de la Ciudad de Medellín y aquí les contamos cómo fue ese cambio. Diana Milena Arango es la directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín y nos va a contar cómo fue posible esa reestructuración, esa organización y sobre todo esa planeación estratégica. Bienvenida Diana a Negocios en tu Mundo. Hola Juan y a todos, pues qué rico poder estar aquí para contarles que sí, efectivamente lo que hicimos fue un gran trabajo de planeación estratégica, no sólo desde los órganos directivos, sino con todos los actores y públicos de interés que impactan el Jardín Botánico de Medellín. Vamos a mirar esos cinco puntos que fueron muy claves en esa reorganización y el primero tiene que ver con esa planeación estratégica en donde hubo una investigación muy amplia, pero también mucha socialización al interior de la gente. ¿Cómo fue eso Diana? Claro Juan, efectivamente hicimos un ejercicio de planeación estratégica fundamentado no sólo en lo que queríamos lograr como institución desde lo local, sino a nivel mundial, cómo son las estrategias mundiales de conservación. Hicimos un alto en el camino y entendimos que somos una institución diferente, a pesar de llevar el nombre de Jardín Botánico de Medellín, tenemos una dimensión de Jardín Botánico, pero también tenemos una dimensión de parque para el encuentro ciudadano. Por consiguiente, empezamos a mirar cuáles eran las tendencias al 2020 a nivel mundial, las empezamos a bajar luego a Colombia y llegamos a entender Medellín, qué quiere como ciudad o qué podemos aportar como ciudad en el proceso de transformación de la relación del ser humano con el medio ambiente al 2020. Entendimos que teníamos que involucrarnos sólo a la junta directiva, a la dirección y a su equipo directivo, sino a todos los empleados, a los diferentes públicos de interés y construimos durante cerca de un año un ejercicio colaborativo, dinámico, donde logramos materializar la estrategia 2017-2020. Ya este año cumplimos el segundo año de la estrategia, vamos por un buen camino y sin duda esto está mostrando los grandes cambios que está entregando el Jardín Botánico a sus visitantes y al mundo entero, porque es interesante saber que el impacto que generamos por tener aspectos ambientales no sólo impacta a Medellín, impacta al mundo entero en materia de conservación, de identificación de nuevas especies y de mucho más. Algo para resaltar de ese proceso, de esa planeación, es que se cambió un paradigma de que en una organización sin ánimo de lucro queda claro que se puede soñar, se vale crecer, se vale ser rentable, se vale que la miremos como una empresa que así sea sin ánimo de lucro, pues tampoco es con ánimo de pérdida. Claro Juan, efectivamente ese fue, creo yo, de los cinco aspectos del más difícil de cambiar inclusive desde la cultura organizacional, fue entender que por ser una organización sin ánimo de lucro teníamos derecho a soñar, teníamos derecho y obligación como equipo de trabajo a ser responsables de la generación de ingresos para poder transformar esta institución. Construimos entre todos los procesos de la organización presupuestos para trazarnos sueños anuales y responsabilidades. Esto ha generado un compromiso en los empleados por procesos, entonces el proceso científico, el de educación, los administrativos tienen también responsabilidades, no generan ingresos pero tienen que ser responsables de que el gasto que se les da es ese tope y tienen que cumplir con el apoyo que le tienen que dar a los procesos misionales. Una forma fácil de ver la importancia de planear anualmente los presupuestos, Juan, por ejemplo, es entender que los ingresos hace cuatro años eran cercanos a los 18 mil millones de pesos y fuimos creciendo 22 mil, 25 mil y este año la meta 2018 son 36 mil millones de pesos, recursos que ya tenemos casi 100% garantizados en el ingreso, pero lo más bonito es el juego financiero que todos los empleados somos responsables, no solo la directora o el director financiero, todos somos responsables del ingreso, cuidar el costo y dejar unos márgenes y esto nos está representando unos excedentes donde antes, en años anteriores, hace tres años eran pérdidas de 200 mil dólares, ahorita estamos dando utilidades de 350 mil, 450 mil, cerca de 500 mil dólares dejamos el año inmediatamente anterior. Y estos recursos se reinvierten el 100% en el jardín por ser una fundación sin ánimo de lucro y es lo que nos está permitiendo soñar, materializar los sueños, reinvertir en tener mejores condiciones para los empleados y mejores espacios para los visitantes. Aquí otro punto importante, Diana, de Amigos Televidentes, es que se repensó la organización, pero no solo desde el papel, sino que también eso incluyó todo un plan maestro con remodelaciones físicas, es llevar los pensamientos a la realidad y que eso impacte también a esos usuarios de ese jardín botánico. Vamos a hablar sobre eso. Tal cual, Juan. Efectivamente, los sueños no solo han sido ni financieros ni en el papel desde la estrategia, los sueños han sido unas realidades construidas colectivas que se resumen en 30 grandes sueños al 2020. Algo bonito, por ejemplo, por contarles es decidimos tener un mariposario de talla mundial, queremos tener el mejor mariposario de Colombia y este año, a finales de noviembre, principios de diciembre, esperamos entregarle a la ciudad y a los visitantes nacionales e internacionales la Casa de las Mariposas y los Insectos Forjas Bolívar, un espacio que de forma colaborativa va a ser concebido con recursos propios, más de la mitad aproximadamente y un 40% aproximadamente con recursos de una organización local que nos dio una donación. Algo bonito es entender que el producto o el espacio se transforma no porque queramos tener mariposas per se, se crea porque es necesario desde la estrategia, porque identificamos desde la estrategia que la educación ambiental es uno de los aspectos más importantes y necesitamos crear aulas vivas educativas. Este es un ejemplo de por qué los 30 proyectos se conciben. Unos son muy ambientales, otros son físicos y otros son complementarios. Algo que encontrarán los visitantes al Jardín Botánico cuando lo encuentren renovados a finales de este año, va a ser una señal ética en inglés y en español, didáctica, novedosa, cosas como esta se van a concebir en el 2018 donde lograremos alcanzar 15 de los 30 proyectos al 2020. Aquí lo que vemos es una gran apuesta por la reinvención pero muy enfocada finalmente en esos usuarios que incluye cambios en servicios como la formación educativa pero también el diseño de eventos propios. O sea, son iniciativas que se convierten en crecimiento y en rentabilidad para este Jardín Botánico. Efectivamente, este fue parte del gran sueño. Reinventarnos desde la estrategia era muy bonito saber a dónde queríamos llegar. Generar unas metas o unos sueños de unos ingresos pues también era ambicioso pero decíamos cómo lo vamos a lograr. Pues ahora vino remangarnos los puños y ponernos a trabajar. Construimos fruto de lo que los públicos nos decían que querían de nosotros en el ejercicio constructivo de la estrategia y decidimos reinventarnos. Un ejemplo de este, son dos de los que tú mencionas, el proceso de educación por ejemplo pasó de tener un portafolio de 25 cursos cortos o programas educativos a una oferta constante semestral que la pueden disfrutar propios y visitantes, o sea ciudadanos y extranjeros porque hay cursos de 4 horas o de 16 horas. En el fin de semana que estás acá puedes aprender desde actividades del cuidado de la tierra, cómo cuidar un bonsai, cómo construir una huerta, cómo cuidar las orquídeas que están propios de Colombia. Pero también tienes la opción de que si no te gusta ensuciarte de tierra pues tienes la opción de hacer arte y botánica, gastronomía y sana, nutrición. Entonces hay un pool de programas en cada una de estas líneas educativas. Pero también entendimos que teníamos una ventaja, no desde el jardín botánico sino desde la dimensión de Parque para el Encuentro Ciudadano. Por ejemplo, en materia de eventos y desde el componente de Parque para el Encuentro Ciudadano en esa dimensión entendimos que podíamos crear eventos, o eventos gastronómicos, o eventos deportivos, o eventos de otro tipo asociados a actividades deportivas. Entonces nosotros estamos creando eventos propios fundamentados en que somos una institución que tiene un centro de convenciones no convencional, cuatro negocios de alimentos y bebidas, una tienda, un vivero, que todos estos negocios propios, el jardín opera con más de 560 empleados, una operación de cerca de 12 millones de dólares. Entonces es una operación bien compleja porque tiene desde científicos, chefs, educadores ambientales. Cogimos todas estas formaciones y decidimos reinventarnos y crear nuevas ideas de negocios para nosotros mismos. Y esa gran apuesta del jardín botánico incluyó la transformación muy importante en cualquier empresa desde lo que tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Diana? Wow, efectivamente creo que todo lo anterior parece necesario y más fácil. Lo más difícil es el cambio de la cultura organizacional. Es una organización de más de 45 años que venía acostumbrada a hacer las cosas de una forma, sistemática y con unos resultados que le daban su existencia. Lo más difícil fue invitar a los empleados y lograr que ellos creyeran en el cambio al que los estábamos haciendo partícipes. Y donde les dijimos a ellos, si usted no se vincula, no lo vamos a lograr. Si usted no logra entender la importancia de trabajar por procesos, porque hicimos un levantamiento de procesos como organización, para que cada uno se enfocara en lo que era el deber ser. Porque antes de una u otra forma, todos hacíamos todo. Entendimos que necesitábamos especializarnos en los de investigación, en los de educación, en los de silvicultura y que habían unos procesos de apoyo necesarios y que estaban siempre ahí, siempre ahí, prestos para el antes, el durante y el después. Que los riesgos que corría la organización no podían ser inherentes solo al que ejecutaba el contrato, sino a todos. Entonces entendimos que la cultura organizacional era necesaria intervenirla. Hemos tenido grandes resultados invitando a todos los empleados a participar activamente, a que ellos conozcan dónde su trabajo diario aporta a la estrategia. Esto fue algo interesante. Otros aspectos que empezamos a trabajar fue entender que somos una organización por la dimensión que tenemos ya de más de 500 empleados, de tener que trabajar con un sistema integrado de gestión, donde la innovación es un proceso inherente al día a día, no es novedoso. La innovación es necesaria, el cambio es constante, donde somos una organización responsable con el medio ambiente, entonces tenemos que salir con nuevas medidas para disminuir el impacto ambiental que generamos, desde el consumo de papel, el consumo del agua, el consumo de energía. Y cosas así son las que han ido permitiendo que la estrategia se cumpla. El año 2017, por ejemplo, es un ejemplo de un año muy bonito, donde el 100% de los indicadores estratégicos se cumplieron al 100% o por encima. No hubo un solo indicador que como equipo no cumpliéramos. 2018 era un año de grandes retos, pero lo más importante es lo que esperamos cumplir al 2020 y lograr ser una institución líder en la transformación de la relación del ser humano con el medio ambiente por la importancia que representamos nosotros como usuarios de él, pero el medio ambiente como parte inherente a la vida nuestra. Diana, muchísimas gracias, además por compartirnos esas claves que permiten que una organización sin ánimo de lucro se transforme, crea, sueñe y sea muy rentable. Mil y mil gracias. Gracias a ti por invitarnos y esperamos aportar a todos los televidentes ideas para ser grandes transformadores de organizaciones grandes, medianas y pequeñas, porque todas impactamos la sociedad. Muy bien, este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.